Bueno, pues ya estamos de vuelta con este arranque de la segunda mitad aquí en este ciudad de Algeciras. Vaya partido por delante, madre mía. 23-34, gana la ULB ahí con Udea Algeciras en el descanso. 11 abajo Udea, no nos hemos visto solo una vez en este papel con el arranque del segundo tiempo, pero claro, no es fácil y menos en un derbi. Así que vamos a ver que nos deparan los hombres de Maña en este arranque del tercer cuarto que pone rumbo ya en este ciudad de Algeciras, pelota primera para la ULB, la juega DJ Irving. 2-3-3-4, queda un mundo por delante, vamos a confiar en los nuestros señores, claro que sí. Irving, por fuera. Trataba de combinar con Alex Valor, Irving, falta. Falta en defensa de Balmón, tiros libres. Va a lanzar tiros libres de Irving. Anota el primero. Allá va con el segundo también. Gran porcentaje, eh, del americano esta temporada. ¿Qué le pone con este más 13 en el marcador? Hay que venirse arriba, queda partido, pero no está fácil hoy, eh. Frente de un buen rival. Está haciendo las cosas bien, Michael Crane de 3. No. Coge su propio rebote, Crane, abajo para Balmón, dentro. Anota José Balmón. 25-36. Udea que sigue intentando esa defensa, bueno, un poquito más incesante sobre los hombres de la línea. Que sigue sin ser fácil, pero que a ver si da sus frutos. Irving. Para Chernodoli, abajo. Alex Valor. Dos segundos en el reloj. Tiene que lanzar la ULB, se la comió. Se la comió. Bueno, bola para Udea. Sube la pelota a Juanmi López. Cinco dudes a Juanmi, Michael Crane, Michael Murray. Autismo Funania, José Balmón. Es Juanmi. Para Michael Crane, de nuevo Juanmi. Adentro para Mofunania. Juanmi López finta el triple, abre por fuera para Balmón. Lanza de 3, Balmón. No. El rebote para Cullanuba. Hacen falta 2-3 canastas seguidas, eh. Para enchufar al público, para enchufar al equipo. Y para que esto se venga abajo. DG Irving, la bandeja falta de Mofunania. Cada penetración de Irving va a ser un incórdio, eh. Cada penetración de Irving va a ser un incórdio para el equipo de Javi Maya. Lainz Irving, el primero dentro. Lainz Irving va a llevar con el segundo. Dentro los dos de Irving. Momento las dos jugadas de este segundo cuarto. Las dos de tiros libres. Los cuatro puntos anotados por Desmond Inverjún. Michael Crane. Abajo para Mofunania. Dentro. Esto es lo que no se ha visto durante toda la primera mitad de Nikon Udea. Este juego de intentarlo, de jugar por dentro. Mucha velocidad, mucho ritmo. Y poco juego en la pintura. Que tanto rédito le da ahí con Udea Algeciras. Irving. Tres segundos. Dos. Uno. No. El balón para Udea. Mirad, falta en ataque. Creo que es del propio Irving, eh. Correcto. Falta de Irving en ataque. Y va a ser bola para el conjunto algecireño. 7'40 para el final del tercer cuarto. 27'38. Hay que bajar ya de esa barrera de los diez puntos. No es fácil, pero no es imposible. Juanmi López. Michael Crane. Juega la de Cazorla. Crane penetración por fuera para Juanmi. Se frena el base. Juanmi para Michael Crane. Balmón. Cintaba el lanzamiento. A punto de perderla. Balmón de dos. Falta. Dos tiros libres para José Balmón. Primero de Balmón dentro. Balmón. Se pone a 10 Udea. Vamos a ver el segundo. También. Bueno, se pone a 9 Udea. 29'38. Bajando esa barrera de los diez. A ver. A ver la ULB qué hace ahora en ataque. Puede lanzar ese triple. Lo recoge Cuya Nuba. Irving de 8 metros. Triplazo. Vaya triplazo de Edmond Irving que está pudiendo con Udea, eh. Madre mía. Vaya partido del chaval. Vaya triple de Irving. 29'41. Murray abajo. Con Crane abajo para Balmón en la pintura. Cinco segundos en el reloj. Balmón dentro. Se vuelve a poner a 10 y con Udea. 3'1'4'1. 6'35 para el final del tercero. Falta de Mofunania. El tema está en dos defensas, Juanma. Pero defender a Irving es muy complicado, eh. Es muy complicado. La verdad es que Irving, bueno, está en racha. Es muy complicado. Y la defensa, lo que hemos dicho, es la clave. Sobre todo, Udea tiene que mantener la calma. Ahora está defendiendo uno a uno ahí. Como vemos con Juanmi, con DJ Irving. Porque DJ Irving está haciendo lo que realmente le plazca. Está haciendo un gran partido el americano. Metía ese triple sobre la bocina. Metía este. Supera ya la decena de puntos. Sales Valor. Abajo. Recupera Mofunania. Hay que tener la calma. Más de seis minutos todavía por delante para el final del tercero. Va a volver Ben Freeland a la pista por el conjunto de la línea. Michael Crane abajo para Mofunania. Balmón dentro. Se pone a 8. Udea hay que tener cabeza. Prácticamente ha estado a 8 en la mejor racha del bar dedo. Es la que hay que tener ahora. No va a ser fácil de mantener. Pero bueno. Irving de 9 metros, Juanmi. Falla el triple. El rebote lo caza Cuyannuba. Se lo queda Mofunania. La sube Austi. La pide Crane. Mofunania de 2. Se pone a 6. Udea, Juanma. Irving. Alex Valor de 3. El rebote para. Y con Udea. Michael Crane la pierde. Irving, cuidado que está solo. Irving de 3. Tampoco. Bueno, bueno. Hay que estar también el rebote. Defensa, defensa. Y ahora, fíjate el gesto de DJ Irving. Que ha dicho tranquilo. Claro. Hay que parar el tempo del partido. Lo ha hecho muy bien Irving. Irving por fuera. El triple de la ULB. Dentro. Triplazo de Dilan Gómez. Álvaro, tenemos que parar el partido. Álvaro. Hay que estar tranquilo. Muchos nervios en la... Hay que parar el tempo. Hay que tardar. Agotar la posesión. Muchos nervios en la escuadra de Javier Maya. Falta. Abajo de Alex Valor sobre José Balmón. Tercera de equipo. Va a volver Ben Freeland a la pista. 4'37 para el final del tercero. 35'44 gana el equipo de la línea. 2'37 para el final del final del segundo. Juanmi. Balmón. T2. Falla. Falla José Balmón. DJ Irving. Pedían falta en ataque. Ben Freeland. Falta. Han pitado técnica a Michael Murray. Se desespera a Javier Maya, ¿eh? Técnica Michael Murray. Bueno. Técnica Michael Murray por flopping, Juanma. El tiro libre dentro de Irving. Y la bola de banda para la ULB que sigue a 10. Vea que lo intenta, pero que no termina, ¿eh? De recortar esa diferencia. Pero bueno, es bonito. Es bonito este ambiente, Álvaro. Va a entrar el capi. El capi. El capi. Nuestro capi. Javi Fernández. Rocha. Vuelve Javi Fernández en marcha. Juanmi, 4-22. 3-5, 4-5. Sigue a 10 UDA. Irving. Freeland. Dilan Gómez. Abajo. Mueve que te mueve. Bola. Piso. Piso. Piso Casamba. Velota para UDA. Vamos a intentarlo, Juanma. Queda mucho. Venga, vamos a seguir. Es complicado, pero no imposible. Michael Crane con la pelota. Sobre Mofunania. De nuevo para Crane. Murray. Dentro para Mofu. Ha pisado Kujanuba. Y gracias, Juanma. Porque la perdió UDA. UDA en ese lanzamiento libre de marca de Mofunania. Pero volvemos a empezar. Austin contra Kujanuba. De dos. Tampoco. La planta de Kujanuba está pudiendo hoy con Mofunania. Irving hasta la cocina. Ha pisado Kujanuba. Pelota para UDA. Hay que reaccionar, pero ya anotando, porque si no es complicado. Javi Fernández. Tres y medio para el final del tercero. Sigue a diez. La desventaja de UDA. Mofunania. De dos. Tampoco. Recoge el rebote Javi Fernández. Abajo para Michael Murray. Tampoco. UDA está bloqueado. UDA está bloqueado en ataque. Kazamba de tres. Tampoco. Y falta personal sobre José Balmón. Vamos a ver. Vamos a ver. Sigue a diez. Pero no termina de entrar tampoco la ULV en el partido, pero esa diferencia está siendo clave. Le está costando horrores a UDA meterse en el partido. Michael Crane. Madre mía. Vaya pérdida. Falta personal. De Crane sobre Irving. Pedían antideportiva. Tiempo muerto en pista. Tiempo muerto en pista. El equipo pueda, pues, contenerse. Porque es que no estamos sabiendo llevar la presión hoy. Muy flojito, muy flojito el partido de Aoi. Consciente de esa presión que hay extra por ser un derbi. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver qué pasa. Este partido, como siempre, lo llevamos con Icon Mearing Service, con Mercurotels, con Lapitanza. Y con el gimnasio Easy Sport. 2.55 para el final del tercero. 35-45. Más, menos 10. UDA. Tiro libre de Monirving. Tiro libre de Monirving. Anota el primero. Un jugador que tiene un 86% a Juanma, ¿eh? Un tiro libre de Monirving hoy, ¿eh? Buah. Ya lo hizo muy bien aquí en el derbi, en la línea, ¿eh? Anota los dos. Coloca el 35-47. Sigue la ventaja en 12 para la ULB. Murray. Por fuera para Crane. Balmón. Muy forzado. Se lo queda Crane. Balmón de tres. Triples. Hace falta aportaciones de jugadores como Michael Crane hoy. Sí. Michael Murray. Sobre todo Michael Crane, que ha aportado muy poco, Álvaro. Rebote en defensa, José Balmón. Eso es falta de cuya nube no señalada. Bola para Udea. El equipo está a nueve. Quedan 2-14 para el final del tercero. Murray. Mofunania. Bota que te bota. Javi Fernández. Se frena con el triple. Mofunania se va de cuya nube hasta adentro. Bola para Udea. Cada jugada es un cataclisma. La verdad es que, bueno, están a 100%. Vaya partido bonito que estamos viviendo. Un derbi. Un derbi. Michael Murray. Abajo con Balmón. Balmón de dos. Falta de Mofunania, diría yo. Pero no. La señalan abajo. Y es bonus. Así que tiros libres para Mofunania. Yo diría que hubiera sido en el rebote de Mofunania, pero bueno. Tiros libres para Mofunania con nueve abajo para Udea. Vamos a ver los lanzamientos del 4-60 del americano. Fuera el primero. Dentro el segundo. Bueno, se pone Udea 8. 3-9-4-7. 1-45. 100 segundos para el final del tercer cuarto. Se pone a 8 Udea. Pedían ataque de Javi Fernández. Tiros libres. Es falta de Javi. Es falta de Javi. Faltado sobre Irving y tiros libres. El marcaje tan individual a Irving, que es el jugador que tiene que secar Udea. Ha sido falta de Javi. Pues tiros libres para Desmond Irving Jr. Va a perder el primero. Dentro. Este jugador tiene una fiabilidad desde la línea de tiros libres espectacular. Vaya partido, vaya partido, vaya planteamiento táctico de Vicente González hoy. Anotó los dos Irving, que está manteniendo a base de tiros libres a su equipo en el partido. Con estos más 10. Fernández Rocha, Javier con la pelota. Abajo para Balmón. José Balmón tirando del carro para Murray. Finta el triple. De dos Murray. Pisó Cuyanuba. Pelota Udea. Sirviendo Crain abajo para Javi Fernández. Sobre Murray. Sebacha de Benfrila. Mofunania. ¡Boss! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón de Benfrila. ¡Qué bárbaro! Vaya tapón de Benfrila. Cinco segundos en el reloj. Hay que lanzar. Sirviendo Crain. Javi Fernández. Javi la bandeja. No. Ha tocado la red. Canasta Udea. ¡Boss! Bueno, sigue a 8 Udea. 1-0-8 para el final del tercero. Vamos a ver. Estoy echando mucho de menos a Michael Crain hoy. Está totalmente missing, missing. Irving. Irving con la pelota. Michael. ¿Estás missing, Michael? Michael. Kazamba. Ante Murray. ¿Estás missing, Michael? Freeland de dos. El rebote hay que cazarlo, Juanma. ¡Eso es falta! Y la gente pide más, pero es falta de Cullanuba en el salto. Y tiros libres. Te voy a decir una cosa. Yo estoy por un rebote y me viene Cullanuba. Y me voy para la bajadilla. Te vas para el chat. Con Cullanuba te vas para el chat. Tiros libres, Mofunania. Vamos a ver. Hay que estar atentos, ¿eh? Va a volver Miki Ortega. Mofunania con el primero. Se sale. Que estamos fallando muchísimo en los tiros libres. Más, estamos fallando en todo, ¿no? Va a entrar en la ULB Miki Ortega. Mofunania con el segundo. Tres de seis. Mofunania, 50% claro. Bueno. Udea, siete, Juanma. Vamos a ver. Ahí estamos. Está ahí el equipo. Está ahí. Step by step. Step by step. Se va Cullanuba. Vuelve a jugar con esos dos bases que tan buen rédito le dio al final del segundo cuarto. Vicente González con Miki y con DJ Irving. Miki Ortega con la defensa de uno de los mejores de la competición como Michael Crane. 10 en el reloj. 35 en el cronómetro. Irving falta. No vale. No vale. La falta fue antes. Sobre Irving. Tiro libre DJ Irving. Vamos a ver. Anota el primero. Anota el segundo. Vuelve a estar la de ventaja en nueve. Va a volver Sargent a cancha. Va a entrar a cancha Julian Sargent para fortalecer el juego interior de Udea. Álvaro. Anotamos Mofunania. Vuelve a estar Udea a siete. Va a haber cambio. Udea a siete. Última jugada del tercer cuarto. Hay que defenderla, Juanma. Con uñas y dientes. Miki Ortega ante Michael Crane. 10 segundos por delante. Crane con Miki. Bueno, falta. En ataque. Era clarísimo el bloqueo de Ben Freeland. Va a tener Udea cinco segundos para reducir desventaja. Bueno, cinco segundos. Hay que mover la pelota rápido. Javi Fernández. De tres. No. El palmeo, no. Lástima, 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 lástima. Se acaba el tercer cuarto, Juanma. 44-51. Estamos ahí, pero... Hay jugadores importantes que no están. No estamos viendo a Michael Crane. Cero puntos, creo, ¿no, Álvaro? Michael Murray, muy poquito. Y... Echamos en falta a esos jugadores. Esa magia. A esa magia, a la que hemos estado acostumbrados. Seguimos sufriendo, señores. Siete abajo y con Udea. 44-51. Queda un cuarto por delante. En este partido que le llevamos, como siempre, con Algeciras al minuto, con Icon Bid in Service, con La Pitanza, con Mercurotels y con el gimnasio Easy Sports. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pelota a Udea, Juanma. Queda mucho, queda un cuarto. No es fácil, pero bueno. No es imposible, vamos a ver. Vamos a ver. Arranca el último. En este ciudad de Algeciras. Murray. Mofunania. Javi Fernández. Cuidado, cuidado. Murray. Fernández. Michael Crane. Filda el triple. Diez segundos, madre mía. Vaya partidito de Michael Crane hoy, Juanma. Madre mía. Casamba. Miki Ortega. DJ Irving abajo. Miki Ortega pintando el lanzamiento. Casamba pisó otra vez la línea. Arrancamos de nuevo. Hay que venirse arriba. Queda partido. Estos son los hombres de Maya, los que están invistos. Yo no dudo de ellos. Michael Murray de dos. Dentro. Murray, Murray, Murray. Anota Murray. Se pone a cinco, vea. Venga. Irving. Cada posesión vale oro. Los nuestros van valiendo oro. Todavía no. Irving. Irving de dos. El rebote de Julian Sargent. Lo caza Javi Fernández. Tuturuturuturuturuturuturuturu. Juanma que viene en los Sius. Mofunania. Bola Udea. No. No, la da para la ULB. Sigue corriendo con mucha celeridad Udea en cada posesión. Dios mío. Miquel Ortega. Casamba. Casamba la penetración. Falta de Murray. Y tiros libres. Sigue la patasa. Remate el mundo. Va a lanzar los tiros libres Casamba. El primero. Dentro. Yo no sé cómo, pero entran todos. Los de la ULB. Allá va el segundo. Se sale. Y hay que repetirlo. Porque invadió la zona Michael Crane. Tampoco anota el segundo. Se queda el rebote Sargent. Se lo queda el bicho. Se pone a seis Udea y bola. Es el momento. Son los nuestros señores. No se olviden de esta gente. Porque van a hacer historia. ¡Michael Murray! Vaya pase. Vaya pase. Vaya pase. Vaya pase de Julian Sargent. Álvaro. Vaya pase de Julian Sargent. Álvaro. Cambio empieza, Juanma. Mira la gente. Mira la gente, Juanma. Julian Sargent. Vaya pase. Cuatro Udea. Cuatro Udea. Vaya pase dentro. Vaya pase dentro. Vaya. Vaya calma. Vaya calma. Álvaro, vaya calma. Ocho minutos a cuatro. Vaya calma. Juanma, hastimelo lo que sea. Pero es la ULB quien la sube. Y. Vaya cuatro. Tranquilo. Falta de Mofu. Falta de Mofu. Volve Cuyanú. Se marcha a casa. Falla el primero DJ Irving, Juanma. Más de 86% en liga. Es un derbi. Va con el segundo Irving. Dentro. Bueno, están a cinco. Juanma, venga. Hay que seguir. Qué partido, Álvaro. Qué partido. Paso a paso. Esto es. Aunque haya que ir al cardiólogo. No pasa nada. Es y con Udea. Michael Murray. Finta el triple. A punto de hacer pasos. Javi Fernández. Hay que pasarla. Mofu Naniya. El rebote propio de Austin. Se lleva la falta. Hay que lanzar. Mofu Naniya. El rebote de Michael Crane en defensa. Corre que te corre Michael Crane. Corre que te corre Michael Crane. Y la perdió Crane. Michael Crane. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás, Michael? Michael, ¿dónde estás hoy? No está, Juanma. ¿Dónde estás, Michael? No está, no está Crane. Queda partido. Y es posible que vuelva. Porque siempre está. Pero hoy no está, Juanma. Siete minutos por delante. 4-8-5-3. Irving ha roto a Javi Fernández. Abre por fuera. A punto. Recupera a Michael Murray. Es antideportiva. Es antideportiva. Vale la canasta de Murray. Y antideportiva, Juanma. Qué bonito, Álvaro. Qué nos gusta esto. Qué ambientazo. Qué bonito vivir en esto en el pabellón. Esto es una fiesta. Esto es un derbi. Álvaro. Álvaro de mi vida. El tiro libre de Michael Murray dentro. A dos, Udea, Juanma. Con el corazón. A dos. El corazón. Vámonos que nos vamos. Mira. Qué bueno Michael Murray. Michael Murray. Qué bueno Michael. Vota que te vota. Eso puede ser falta. Para Javi Fernández. La sube el base de nuevo sobre Murray. Quedan ocho en el reloj. Para Crane. Hay que lanzar. Cabi de tren. No. El rebote sale. Y me entró. Bueno. Ese hombre que parece que no está. Pero está. El bicho. El bicho. Lo empata Udea, Juanma. El bicho. Bicho. Escucha, Álvaro. Irving de tres. Dios. Vaya partido DJ Irving, eh. Vaya partidazo de DJ Irving. Triplazo de Irving. Madre mía. Murray de tres. No. Vaya partidazo. Ahora Udea. Tiene que estar tranquilo. Álvaro. Vaya triple de Irving. Dios. Nueva pelota para la ULB. Vaya partido de DJ Irving, eh. Vaya partidazo. Vaya partidazo de DJ Irving. Vaya partidazo. Qué canasta de Irving. Dios mío. Cinco, tres, cinco, ocho. Vuelve a estar a cinco Udea. Fernández. Crane. Bofunaria ante Cuyannuba de dos. Dentro. Tranquilo. Qué partido, Álvaro. Qué partido. Bien, Álvaro. Nos va a dar algo, Álvaro. Bueno, tiempo muerto, Juanma. Nos va a dar algo, Álvaro. A por ellos, oh, eh. Álvaro, a por ellos, oh, eh. Álvaro. Álvaro. Ay, mi madre. Álvaro. Qué partido. Qué reacción de Udea. A ver si es suficiente la reacción, Juanma. Aparte, me gusta muchísimo el partido. Y además, chapó para Vicente González. Tácticamente está planteando un partido en el que en ningún momento el equipo físicamente es muy fuerte. Y la verdad es que, bueno, le está costando muchísimo a Udea entrar, ¿eh? Cada pelota que toca DJ Irving es peligro. No, a ver qué partido DJ Irving. Lo mete todo. Lo que... Tira de la línea y lo mete. Lo contamos con Icon Bidding Service. En la calle Fora Catajina, Galeón de Balmones. Con Icon Bidding Service. Ya saben, profesionales durante más de tres décadas a su servicio en Balmones. Con la pitanza, el universo gastronómico del campo de Gibraltar. Con Mercurotels. Y con el gimnasio Easy Sport. Son los hombres de Maya. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Pelota para la ULB. La sube a Víctor Chen. A la defensa individual para intentar, pues eso, contrarrestar un poquito. La sube el conjunto de la línea. Ben Freeland de tres. Corto. Bolas para Udea. Sirviendo Balmón para Camis Fernández. Javi Fernández sobre Mofunania. De nuevo para el Capi. Abajo para Michael Crane. Finta el triple. Balmón también lo hace. Línea de fondo. Mofunania a punto de perderla la pierde. Irving abajo. Falta de Crane. Es que está haciendo un máster de defensa hoy la ULB. Vaya partido y qué trabajo en defensa del equipo de la línea de la Concepción. Tiro libre para la ULB. Falla el primero. Y el segundo. Rebote Mofu. Volvemos a empezar. Javi Fernández. Michael Murray. Va a volver Juanmi López a pista. Balmón. Murray no. Lanza. Siete segundos. Balmón. Muy defendido. Falta. Mientras Juanmi López por Javier Fernández Rocha. Mucha calma en esta pelota. Mucha calma. Va a servir y con Udea. Desde la banda. Con catorce en el reloj. Murray. Murray. Murray para Balmón. Tiene fuera a Michael Crane. De tres. Falla el triple. El rebote. Cuya nube. Irving. Falta de Juanmi. Entra en bonus Udea. ¡Viva! Menos de cuatro minutos. Irving. Chernodoli a seis segundos en el reloj. Abajo Ben Freeland. Rebote. Rebote. Murray hasta la cocina. Falla Murray. Falla Murray. Dios. Esas ocasiones no se pueden fallar, Juanma. ¡Qué partido! ¡Qué partido de DJ! Recupera Murray. ¡Hasta adentro falta! Dos tiros libres Michael Murray a 3-0-9. Se está reivindicando ahí como grandísimo jugador DJ Irving, ¿eh? Vamos a ver, Juanma. Los tiros libres de Michael Adams Murray. Falla el primero. Vaya momento para fallar los tiros libres. Anota el segundo. 56-58. A dos. Bola ULB. La defensa individual de Michael Caine sobre DJ Irving. Irving. Esto es cosa de hombres. Irving contra Crane. Irving por fuera. El triple de la ULB. ¡Dentro! 5-6-6-1. Se ponen a 5. 2-45. Juanmi. Juanmi finta el triple. Balmón. Mofunani a la pierde. Se complica el partido, ¿eh? Se complica el partido. Irving. Y tiros libres para la ULB. Per el partido. Tamp. Ese va. La nota a los dos Desmond Irving 5-6-6-3 Murray Balmón, Murray de 3 No Hay falta abajo Para Udea y tiros libres Sobre Juanmi López A ver, tiempo muerto A ver, tiempo muerto La nota a los dos El de la nota a los dos El de la nota a los dos ¡Gracias! Bueno, vamos a ver Queda partido, no es fácil, pero Bueno, vamos a ver 5-6-6-3 1'55 Tiene tiros libres y con Udea los va a tener Michael Murray Va a ser bola de fondo, finalmente no estaba en bonus La ULB, ahora sí lo hace Y es pelota de fondo para Udea Balmón Juanmi Balmón de 3 Triple de Balmón Triple de Balmón Ahí estamos, ahí estamos Álvaro, ahí estamos 1'47 La sube Irving Vaya minuto y medio nos queda por delante Irving con la pelota Irving con 6 en el reloj Vaya tapón, ha pitado falta de Crane Falta de Crane sobre Irving Bueno Bueno Eliminado Crane Eliminado Crane Va a entrar Joel El expósito Vamos arriba Ahí está Balmón Ahí está Balmón No queda nada Hay que estar Hay que morir Falla el primero Irving Anota el segundo 1'28 Vale el final Todavía queda tiempo Un baloncesto es un mundo Anota el tercero Irving 5'9'65 Es que cuando hace eso no bota la pelota No cuenta tiempo Murray Balmón de 2 Pelota a ULB Y la ULB que tiene pinta de que se va a llevar el derbi De que le va a infringir la primera derrota del curso a UDA Vaya partido de DJ Irving, vaya partidazo Este es el artífice, Álvaro, de la primera derrota de UDA, DJ Irving Juanmi Mofunania Anota 50 segundos, se pone a 4 UDA Irving es un 3 para 1, Cullanuba Va a botar la pelota, la ULB va a dejar pasar el tiempo Lo máximo que pueda Apunta a recuperar la Mofu No hace falta UDA Ese rebote hay que cogerlo Bola UDA 29 segundos Tiempo muerto Bueno, es muy complicado Bueno Álvaro, hay una jugada Hay una jugada Supongo que intentará forzar las faltas a Mimaya Y bueno Hoy de White Steps no es lo mismo Hoy no es lo mismo Jack White Hoy no es lo mismo Jack White The White Steps Álvaro Bueno, pues tiempo muerto Tiempo muerto Que va a volver ya el básquet Que va a volver ya el básquet Está obligado a anotar ahora el equipo de Maya 29 segundos Va a servir Joel Sobre Murray No conecto Murray con Balmón Tiempo muerto En pista Juanma Se va a acabar aquí el partido Ya prácticamente Pues bueno Va a ser la primera derrota De UDA Y bueno Muy buen partido Planteado de la ULB Se va a consumar La primera derrota En Liga De UDA Bueno pues Complicado está para el final Y tiene pinta De que se lo va a llevar La ULB Y que le va a dar La primera derrota Del curso A UDA En un muy mal partido De los hombres de Maya Que bueno Sabían que tenían que perder Que mejor momento que este Pero Complicado Complicado asumirlo Bueno pues va a servir la ULB Una de las últimas bolas del partido Miqui Ortega DJ Irving Falta Tiro libre de Irving Dentro del primero Dentro del primero Anotan los dos Irving 18 segundos 18 segundos Esto va a acabar Va a perder UDA Tiro libre de Mofunania Tiro libre de Mofunania Que pone el partido a 3 6, 4, 6, 7 A 7 segundos Y muy complicado Pero bueno Bueno Tienen posesión en la ULB Y es complicado Supongo que ahora Javi Intentará forzar una falta Para parar el partido Pero es muy complicado Lo contamos como siempre Con Algeciras al minuto Y conviene en servir La pitanza Mercurotel Si el gimnasio Easy Sport Aquí no acaba la batalla Hoy puede perder UDA Pero Es una única derrota Duele más Porque es un derbi Pero es una única derrota Si es que se consuma El equipo de Maya Lleva 16-0 Entraría con una derrota En la segunda fase Pero Sería una única derrota No pasaría absolutamente nada Porque aún así Entraría líder En la segunda fase De la competición Con lo que no pasa Absolutamente nada 7 segundos para el final Menos 3 en el electrónico 6, 4, 6, 7 Va a servir Mico Ortega Falta sobre Irving Que va a tener tiros libres Con lo que se va a acabar el partido Y es que ese primer 4 Ha lastrado mucho Vea Ese primer 4 Ha lastrado muchísimo Vea hoy Ese 9-25 9-24 Ha lastrado muchísimo El equipo de Maya Que va a encajar la primera derrota De la temporada 4, 3, 2, 1 Se acabó el partido Perdió Udea Primera derrota del curso Juanma La primera derrota En Liga de Udea Contra, bueno La ULB Contra el equipo De la línea De la Concepción Ese derbi Comarcal Que se lleva aquí Ya ganamos ahí En la línea Y ganan ellos aquí La ULB Le infringe La primera derrota A Icon Udea Bueno pues Primera derrota De los hombres de Maya Mal partido hoy La verdad Muy mal partido Bueno 0 de No sé Que en la actuación Michael Crain Se ha notado mucho La verdad es que bueno Tenía que llegar En algún momento Juanma Ha llegado en el día Menos indicado Ha llegado en el día Menos indicado Si nos gana Huelva o si nos gana Pero la verdad Es que duele más Por ser la ULB Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si esto sirve Si esto sirve Para que el equipo Sepa lo que es jugar Con este ambiente Exactamente Lo complicado es Que sepan Lo que es la presión Lo que sepan jugar Con esta presión Que es lo que va a venir De aquí en adelante Bueno pues Perdió Udea Que deja de ser El único equipo invisto De toda la Liga Eva Junto a Peixe Galego Se ha marchado Michael Keren Ya va a la caseta Cabreado hoy Es normal Menos ha hecho Buen partido Es un jugador muy Muy desequilibrante Un jugador muy importante Álvaro Y hoy no ha estado Bueno pues Perdió Udea Ahí va la piña De los hombres de Maya Para marcharse Aplauden los hombres de Maya Los suyos En este final de partido Derrota De Icon Udea 6-4-6-9 Juanma Lástima Pero bueno Toca seguir el próximo sábado Cita importante ante Córdoba Allí en Vista Alegre Cita vital Allí Es lo que tenemos Es lo que tenemos Álvaro Nos ha dolido mucho Porque significa esta derrota No es por nada Porque es la primera Y contra el eterno rival Pero bueno Es el baloncesto Es el deporte Ha hecho un auténtico partidazo La ULB Vicente la verdad Gonzalo La verdad es que Bueno Táticamente Ha planteado el partido De una forma excepcional Ha secado Udea Y Udea pues no ha sabido Cómo contrarrestar A la ULB Y no hay más Pero Con un partidazo De DJ Irving Que bueno Que vaya partido Que ha hecho Se ha Bueno yo creo que Se han puesto los galones Bueno mira fotos Ahí ellos Como si estuviese ganado La Euroleague Porque para ellos Ganar aquí es la Euroleague Derrota a Udea Una derrota Que tiene su peso en oro Porque es una derrota Para la segunda fase Victoria de Córdoba Nutrera Con lo que Lo del próximo sábado Allí en Córdoba Tiene más que trascendencia Dios mío de mi vida Porque Córdoba Está casi dentro En la segunda fase Con lo que allí Otra cita Para jugarse la vida Juanma Bueno Mira me quedo Con el ambientazo Que hemos vivido 1500 personas Y también es bonito Que 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 la gente de la línea Venga aquí Que disfrute del baloncesto Que se recupere ese ambiente Y bueno Aunque nos duela perder La primera derrota Estamos contentos De este ambiente En el pabellón Porque por todo su edad Es ir a Juan Calamateo Nos marchamos Juanma Mañana más en el fútbol La semana que viene En Córdoba En Vista Alegre Un abrazo Yo me voy para el Florida ¿Te vienes o qué? Vamos allá Por lo menos A recuperarnos de esto Un abrazo Juanma Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti